¿Qué onda la gente de YouTube? ¿Cómo están los pibes? ¿Cómo están los güvenes? ¿Cómo están los viejones? Bienvenidos a todos. Amigos, hoy tenemos un día lindo de reacciones. ¿Por qué vamos a reaccionar a cosas raras? ¿Por qué vamos a reaccionar a cosas raras? Porque por ejemplo, por ahora, ahora cuando estoy viendo este video, entraste por qué vamos a reaccionar a alemán. Nunca reaccionaba a alemán, eso no quiere decir que no lo escuche o que no me guste lo que hace, etcétera, etcétera. Simplemente de que yo, bueno, no me lo han pedido. La realidad es que no me lo han pedido o las veces que han salido temas de él, literalmente no me he enterado. Bueno, tengo entendido que sacó un disco, creo que sacó como literalmente 20 canciones. No lo puedo creer, no sé cuántas canciones, pero bueno. Me han pedido mucho por el grupo de difusión, que tiene el grupo de difusión acá abajo, para que vayan a ingresar y me recomienden música o para que recomienden sus propios temas. Alemán Maradona, ¿ok? Bueno, puedo ver claramente que es el tema con más visitas de todo el disco. Es entendible porque el nombre Maradona ya de por sí te da cosas, te da visitas. Pero bueno, es un tema que subí hace 10 días, tiene un palo, es una locura. Al menos es una persona que rapea y que es hip hop puro. Así que vamos a ver qué barrita se escribe, qué temita nos tira, etc. Pedirles que se suscriban, así ya llegamos a 50.000, que falta pero re poquito, re poquito para llegar a 50.000. Es la mitad de la placa de YouTube, así que me hallaré un montón. Y nada, dicho esto, gente, vamos con esa reacción. A ver, ¿qué quería decir al principio? Haciéndolo fino. Ok, ¿este será como el nombre del disco? Haciéndolo fino. Es Visualizer, no es videoclip, pero bueno, vamos a ver qué onda. Tengo mucha gana de ver qué dice, boludo. Oh, ¿suena polémico esto? No sabes cómo es a la verga, no sabes cómo es. Si quieren alguno de los temas del disco, gente, acá abajo, ya saben. Oh, ¿cómo escribe, bro? El estribillo no me volvió loco, la realidad no me volvió loco. De lo que creo, vamos a escucharlo más veces para ver si le llego. Siendo que se podría haber dicho más cosas. ¿Qué? No sé, no soy músico, solamente opino. Pero todo el resto me está encantando, muy bueno. Yo soy por el área, llamando a ese pase. Soy inconfundible, no puede negarse. Mi estilo es droga, lista pa' traficarse. Me puse de serio, me puse de serio, me puse de serio, me puse de serio, me puse de serio. Y a ese millón, desde que millón y medio, yo no sé cómo pero serio, loco soñador, no tengo remedio. Para la chota de to' de en medio, para la chota de to' de en medio. Saca la gois y un toque de mois. Ahí viene, ahí viene. No sé quién sois. Ni tú ni tus boys. Quiero un Roll Royce. Saludos pa' choice. Saca la gois y un toque de mois. Quiero un Roll Royce. Saludos pa' choice. Esto es un puto safari. Mucho cuidado en la calle. Como buen mexicano. Bendición mami, espero que la suerte no falle. Es que está bueno, está bueno, está bueno. Tengo colmillos de un lobo del valle. Tengo compitas allá en la escuelita. Y no hablo de la puta a las dayes. Andamos bateando más. No entiendo, pero supongo que. Mi rostro en TV, camisas y flyers. Matando la liga, soy Michael Myers. Poder alemán, me parezco al Bayern. Sigo en llamar si me pagan mi Bayern. Estaba esperando que llegue a Bayern, no sé por qué. Sigo en llamar si no apagas mi fire, yo. Como Maradona. Te enseño cómo se hace. Te soy por el área. Ya manda ese pase. Soy inconfundible. Entiendo el ya manda ese pase. Por el pase. Pero es como que no termino de. A ver, que ya porque sea argentino, no sé, boludo. Pero Maradona es como que hay tantas cosas hace Maradona. Que justamente mandar un pase. ¿Entienden la lógica? Simplemente por lógica. De ahí no quiero ser mala onda. Simplemente constructivo ahí. Un poquito de en qué. Siento que podría haber dicho otra cosa. ¿Qué? No sé. Pero igual me gusta mucho esto. Esto me gusta mucho. Quiero escuchar el disco si ustedes lo quieren. Que me lo piden. Me gusta la modulación. Tienen que ser así, amigo. Por lo menos ver a tu artista. Homegrown. ¿Qué es homegrown? ¿Disquera? Bueno, gente. Esa fue la reacción a Alemán Maradona. ¿Ok? Quiero saber si les gustó. Si no les gustó. ¿Cuál fue su tema favorito del disco? Que me dejen información sobre el disco. ¿Cómo se llama el disco? Porque capaz que... A ver. Creo saber cómo se llama. Pero si le erré o lo entendí. No sé. Homegrown creo que es la disquera. Tengo entendido. Pero bueno. Quiero que me lo dejen acá abajo. Si quieren algún otro tema. Son libres de ponerme la cantidad de temas que quieran. Traten de poner temas distintos. No en un solo tema. Poner reacción a este. Reacción a este. Reacción a este. Para que la gente tenga oportunidad de elegir exactamente cuál es el tema que quiere. Cuál es el tema que yo traigo. ¿Ok? Porque sabe de que bueno. Subo muchos videos por día. No tengo oportunidades de reaccionar a 20 temas de alemán. A menos que a esta. No sé razo. Le vaya muy bien. Y que mucha gente me pida que haga un directo y lo reaccione. Pero no creo que pase eso. La realidad. Pero bueno. Gente. Suscríbanse a este canal. Hacemos a 50 mil. Te dejo el último video que subí. Mi canal principal. Que el lunes, miércoles y viernes subo video ahí. Suscríbete ahí. Hacemos a 9 mil suscriptores también. Que falta nada para los 10K. Te dejo el canal de difusión. Que por ahí me entero de estos temas. Cuando no me los piden mucho. También podés recomendar tu música. Te dejo mi Twitch. Acá abajo que estoy todos los días en directo. Y te dejo también mi correo de trabajo por publicidad. Así que nada. Dicho esto. Gracias por ver este video. Y nos estamos viendo mañana. Con un rato.